¡Buenos días! ¿Cómo estamos? Bueno, mejor dicho, buenas noches. Acabamos de llegar ahora mismo a Ibiza, a casa, son ya casi las 12 de la noche. Hemos terminado muy rápidamente lo que hemos pillado, un poco de muel y con leche. Y hemos deshecho la maleta y estamos preparando ya la maleta, que mañana a las 6 de la mañana nos despertamos y nos vamos con unos amigos y la gente de Escalada a escalar el Aneto. Nos vamos 3 o 4 días a Huesca a escalar el Aneto por varias caras. Y bueno, daban frío, nieve y bueno, os quiero enseñar rápidamente. Ya veis que estoy empijado porque me quiero ir a la cama y ya tengo que editar y creo que voy a dormir 2 o 3 horas. Y os quiero enseñar más o menos todo lo que me voy a llevar. A ver, a ver si consigo hacerlo bien. ¿Qué llevaremos? ¿Zapatillas? Vale, varias opciones. Llevaremos seguramente la Salomon Speed Club Gore-Tex o dependemos del tiempo, si no hay mucha nieve llevaremos la Mutant, la esportiva. O si no, también un día llevaremos botas de alpinismo clásico, más que nada para ya el tema de si fuese muy heavy, pues nos pondríamos eso. ¿Qué llevaremos? Crampones ligeros y un amigo me lleva unos crampones normales. Subiendo calcetines, llevaré Julio Fight, varios. Seguimos subiendo pantalones. Tema pantalones, pues bueno, pues llevamos unos impermeables. Llevamos una malla y un pantalón, ¿vale? Que nos va a venir genial. Dependiendo del tipo de tiempo llevaremos el pantalón o la malla. Seguimos subiendo cinturón, hanker para guardar las cosas, ¿vale? Además, llevaremos la parte ya de arriba, pues varias opciones, camiseta corta, manga térmica, larga, larga finita y larga ya gruesa, gruesa, térmica, potente. Siguiendo subiendo, pues tendríamos segunda capa de alpinismo, que tienen los bolsillos aquí para meter los softflash, que solamente utilicemos esta. O segunda capa de frío increíble de plumas y muy ligerito de hangloss. ¿Qué más podríamos llevar? Tercera capa llevaríamos o la chaqueta que normalmente es de esquí o de alpinismo, un poquito más ligerita, que seguramente usemos esa. O esta que ya sería ya por si hace mucho, mucho frío. Siguiendo, ¿qué llevaremos de mochila? Vale, pues en principio llevaremos esta de Soul Quest de 40 litros de Salomar, que la tengo tuneada y es la que siempre utilizo. Que ya tengo puesto aquí el piolet para utilizarlo, que es de travesía. Luego seguramente, como vamos a facturar la maleta, llevaremos esta maleta y la de Salomon. Así que seguramente esta de Salomon y esta se queden en el refugio de la reclusa, si no me equivoco se llama, que es el de Laneto, donde estaremos dos noches. Y esta es la que utilicemos para subir un poquito más ligerita. ¿Qué más hemos estado utilizando? Pues no nos olvidamos, evidentemente, de llevar gafas, que llevaremos las Sirocco, como siempre. Ya sabéis, estas son las que son las Sirocco bastante chulas, que son las K3S. Llevaremos también Buff de Julio, llevaremos gorro, llevaremos también manta térmica, silbato, una carrera, toallita íntima. Llevaremos también, como no, banderita de Julio Fight para la foto. Llevaremos Tresho Flask, seguramente dos de agua, que es un litro, y uno de seguramente de Drixir. Hay varias marcas, llevo también alimentación, pues llevo, como veis, un montón de barritas, llevo Idrixir, llevo Total Recovery para cuando terminemos. También tengo dos calentamanos o calentapies, por si se necesitase. También llevaremos algo de comida de nuez, de frutos secos, etc. También llevaremos palos con sus ruedecitas, que no me sale el nombre ahora en castellano, para la nieve. ¿Qué más utilizaré? Bueno, ya haremos solamente casco. Seguramente, como ya he comentado, los crampones ligeritos. Llevaremos también arnés, con un mosquetón, ¿vale? Para poder sujetarnos. Ya unos compañeros llevan cinta, cuerda, etc. Luego llevaremos también lo que es la toalla, para ducharnos allí en el refugio, y jabón, etc. También llevaremos un saco de dormir, para dormir bien en el refugio, o por si lo necesitásemos. Llevaremos el dron, seguramente. Y creo que más o menos, sí, guante, llevaré unos ligeritos y unos más gruesos. Esto es más o menos todo el material que llevaré. ¿Por qué os comento todo esto? Porque seguramente, como vamos a ir con unos amigos, y son más escaladores, más otro rollo de montaña, iremos un poquito a un ritmo más tranquilo. Y entonces, pues igual tendré que cubrirme un poquito más, porque no voy a ese ritmo que siempre voy al 80-90% para ir caliente. Entonces, como iría más fresquito, me llevaré bien de llevar ropa, porque este es un test de cara al Elbrus. Ya sabéis que nos vamos en julio al Elbrus, y es un 6.000, y bueno, es una manera de ir con el mismo grupo, y viendo cómo nos encontramos. Os dejo que tengo que editar vídeo, hacer cosas, y aún me tengo que meter todo esto en las maletas. Así que, nos vamos luego a las, como he dicho, a las 7 de la mañana, así que ya el siguiente ya es yéndonos. Espero que os guste el tema del material, recomendadme vosotros el material si creéis que me falta algo, si vosotros utilizáis algo de más, y nada, y cómo vais vosotros a la montaña. Un abrazo, y adiós.